La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él Me lleva hasta Él La gloria de Dios Y a la gloria de Dios La gloria de Dios Tendré Tendré El descanso para mis pies Con su manto de Dios Con su manto mi frío De la gloria de Dios Bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios En tus cinco hermosos años Quiero agradecer tu fortaleza Cuando hubo que hacerlo Porque con tu dulce amor Te agarraste a mis entrañas Y no te diste por vencida Gracias a Ito Por ayudarme tanto Con tus expresiones de amor Cuando fue difícil Y cuando el proceso Se vio en problemas Hace cinco años Nacimos las dos Y tu fortaleza fue clave El conductor del universo El conductor del universo Nos dio la oportunidad De continuar para conocernos Y contigo conocer El perfecto amor Que en tu vida Nunca falte la felicidad De tu mano De tu mano siempre regresamos a la niñez En hermosas salas En castillo En carro O en una cajita para guardarse en ellas Esa felicidad Que se ve simple Esa que es real Esa que transforma nuestras vidas Te amamos inmensamente A la gloria de Dios De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Y para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios